Mi novia es inmortal, a mí me toca morir Me tiengue a sus pies, no le puedo dar nada más Que mi calor, que mi cindor, que mi amor salva Pero ella siempre quiere más y más y más Siempre quiere más y más y más Siempre quiere más y más Y más y más y más Mi novia es un animal Que te mira en la oscuridad Solo me queda a mí la mirada Para conocerla una vez más Con mi dolor, con mi calor, con mi amor salva Pero ella siempre quiere más y más y más Siempre quiere más, y más, y más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!